Bueno, en primer lugar comentarles que estamos en la época, prácticamente época seca de nuestro departamento de Morazán, específicamente acá en el territorio donde forman parte varios municipios dentro del corredor seco de El Salvador y que nuestro departamento no escapa de esa situación. Comentarles que el día de ayer precisamente se incrementó este boraz incendio en el sector de uno de los cantones del municipio de Torol, específicamente el cantón Potreritos y el sector también pegado al río Araute acá en este municipio. Quiero comentarles que hasta el día de ayer, de acuerdo a la información que tenemos, pues a la línea de fuego había abarcado desde el punto central un promedio casi de 8 kilómetros. Implicaría que a esta altura de este día, pues ya ha avanzado mínimo 4 o 5 kilómetros más y que pues está afectando principalmente algunos sectores como lo son áreas relacionadas con reservas, verdad, para las cuencas de agua que tenemos en ese sector y que obviamente pues al final viene a afectar mucho a la población. Me estaban comentando algunas personas de que esto dio inicio, pues obviamente siempre hay mano criminal, porque esto es un crimen, un atentado contra el medio ambiente, hay mano criminal que muchas veces no logran personas a través de haciendo bromas, obviamente pues comienzan este tipo de incendios y que a la larga pues vienen a afectar a toda la población. Inclusive estaban comentando la posibilidad de que una quema mal manejada, verdad, que en este tiempo pues también muchos agricultores se dan a la tarea de realizar este tipo de prácticas y que a la larga pues ellos saben que están afectando, verdad, prácticamente lo que es el medio ambiente y principalmente las zonas áreas de recarga hídrica, específicamente en tres fuentes de agua que tenemos en ese sector. En cada municipio existen comisiones comunales de protección civil, las cuales están coordinadas desde las municipalidades y en este sector pues también la comunidad se ha volcado a sofocar el incendio. Aparte de ello, decirles que como Comisión Departamental de Protección Civil, donde la gobernación lleva, está a la cabeza, liderando este proceso junto con la Fuerza Armada, hemos facilitado recursos humanos como lo es del Cuerpo de Bomberos y también de la Fuerza Armada, un promedio casi de unos 35, 40 elementos que ya están en el territorio, colaborando con la población para poder sofocar este incendio y que pues obviamente, como lo decíamos a la larga, también viene a afectar a lo que es el tema de la flora y fauna en nuestro departamento de Morazán. Que en los últimos días pues hemos tenido incendios de menor, digamos, magnitud, específicamente aquí en el sector de Jocoro, en el sector de Guatajagua y según los últimos comentarios pues también en el sector de Cacao Pera se está desatando otro incendio en estos días. El llamado es para la población a que deje ese tipo de prácticas que conllevan, ¿verdad?, a lo que es la quema de las malezas y los rastrojos y que pues esto viene a afectar, ¿verdad? Hoy con los vientos, este tema del cambio climático viene a afectar también grandemente a, pues obviamente, al tema de los incendios, incrementarlos.